Víspera de Rojashaná Jataarad Nedarín La anulación de las promesas Escuchen por favor, señores míos, jueces expertos, toda promesa, juramento o prohibición, inclusive una prohibición de obtener beneficios que me haya impuesto a mí mismo o hacia otros. Mediante cualquier término de prohibición o cualquier pronunciamiento que haya salido de mi boca o que haya prometido o resuelto en mi corazón, incluso ejecutar cierta mishpat o cualquier práctica buena que haya realizado tres veces sin haber afirmado expresamente que sea sin la fuerza de promesa. Se trata de una obligación por mí asumida respecto de mí mismo o de otros, tanto los que son conducidos, conocidos como los que ya he olvidado. De todos estos me arrepiento, retrospectivamente, desde el momento en que los hice y solicito y pido la anulación por ellos. No me lamento, el ojín no lo permita por la ejecución de las buenas acciones que he hecho, pero me arrepiento de no haber afirmado explícitamente. Haré esto sin asumir la responsabilidad de una promesa, juramento u obligación en el pensamiento. Por ello, pido de vuestra excelencia la anulación. Me arrepiento de todas ellas, de todo lo que he mencionado. Se trate de acciones relativas a lo físico, espiritual o financiero. Ahora bien, de acuerdo a la ley, aquel que se arrepiente de sus promesas y procura la anulación, debe declarar la particularidad de la promesa. Sabed entero, señores míos, que son muchas y es imposible especificarlas. Y no solicito la anulación de aquellas promesas que no pueden ser anuladas. Por ello, considerenlas como si las hubiera especificado. Sean todas anuladas para ti, todas absueltas para ti, todas permitidas a ti. No hay promesa, ni juramento, ni prohibición, ni convenio, ni obligación de pensamiento. Aquí, en cambio, perdón, disculpa y expiación. Así como nosotros, concedemos la anulación en el tribunal de aquí abajo, de la misma manera sean anuladas en el tribunal celestial. Por la presente declaro públicamente, ante ustedes, que anulo desde ahora y en adelante todas las promesas, todos los juramentos, prohibiciones, convenios y obligaciones de pensamiento que tomé sobre mí, excepto las promesas de ayunar que se hacen durante la oración de Minjah del día anterior. Y si olvidara yo las disposiciones de esta declaración y formulara cualquier otra promesa de hoy en más desde ahora me arrepiento de ellas y declaro que con todas nulas, carentes de validez, no tienen fuerza ni efecto y que no sean comprometedoras en absoluto. Me arrepiento de todas ellas desde ahora y para siempre. todas sean anuladas para ti, todas sean absueltas para ti, todas sean permitidas a ti. No hay aquí prescripción, prohibición ni maldición. Hay aquí, en cambio, disculpa, perdón, expiación, así como eres liberado por el tribunal de aquí abajo. Del mismo modo, sea también liberado por el tribunal celestial y que en ello no dejares rastro alguno y que todas las maldiciones se convertirán en bendiciones, como está escrito, y el eterno tu elojín revirtió la maldición en bendición para ti, pues el eterno tu elojín te ama. todas estas peticiones, anulaciones, sean hechas, aun teniendo el cielo como testigo y la tierra canceladas, rectificadas por la sangre del Mashía Yeshua, nuestro Mele Ham Lajín. Lajín